San Quintín San Quintín San Quintín y rompe el equilibrio en Europa y ese fue el contexto de la batalla de San Quintín La batalla de San Quintín llega en un momento crítico un año antes en 1556 el emperador Carlos ha dejado el trono en manos de su hijo Felipe II Sí, Felipe que carece del ardor guerrero de su padre y que además no posee la dignidad imperial él solo es rey de España aunque es verdad que en aquella época ese rey de España era ser rey de Flandes de Milán, de las dos Sicilias bueno, además Felipe estaba casado con María Tudor con lo cual también tenía a Inglaterra de su lado y además y sobre todo Felipe era un tío muy listo Felipe II cabeza tenía toda la del mundo y sabía perfectamente lo que estaba en juego sabía que Francia y el Papa habían pactado una alianza que se proponían repartirse los dominios de España y él iba a demostrar que España era un hueso duro de roer Los franceses golpean primero e invaden Italia pero el duque de Alba que manda allí a los españoles logra rechazar al enemigo y no solo eso sino que además aísla al Papa y es el momento que Felipe II esperaba para pasar a la ofensiva son 42.000 hombres los que pasan la frontera por Flandes en julio de 1557 el propio Felipe que nunca más volvería a ponerse una armadura por cierto va allí e instala su cuartel general en Cambre ¿sabes a quién recibió allí? pues un horóscopo un horóscopo que le había trazado Nostradamus y así lo recogía un historiador del XIX Presentóle un astrólogo un libro en que da razón de una figura que había levantado acerca del príncipe dando cuenta de las influencias del cielo y astros al tiempo de su concepción y nacimiento y lo que se podía esperar de su vida recibió el libro y despidió con gravedad y agradecimiento al astrólogo y el pago que tuvo este trabajo fue que rompió el libro hoja por hoja sin perdonar la industria y artificio de las iluminaciones y figuras con que estaba adornado y dando las iluminaciones a uno de los de su cámara dijo tomad que esto podrá ser de provecho y eso otro no dando a entender que son locos los que con estos temerarios juicios quieren prevenir al de Dios y son vanos y sin fundamento Más fiado en Dios que en Nostradamus Felipe organiza el ataque en San Quintín están los tercios españoles pero hay también cuantiosos contingentes de flamencos, de borgoñones sobre todo lansquenetes alemanes manda el ejército imperial el duque de Saboya Manuel Filiberto Testadiferro un joven de 29 años que acaba de le dar el título y que además tiene cuentas pendientes con los franceses porque los franceses han despojado a toda su familia de la mayor parte del territorio saboyano el de Saboya finge una invasión por Champaña para desconcertar a los franceses y lo logra, lo logra y con el enemigo engañado lo que hace Manuel Filiberto es llevar a todas las tropas imperiales hacia San Quintín en el norte de Francia en la región de Picardía y allí pone sitio a la ciudad y así comienza la batalla Los franceses se enteran de lo que pasa en Picardía conocen la noticia y movilizan un fuerte ejército de Sotorro lo manda nada menos que el condestable Anne de Montmorency un veterano de 65 años curtido en mil batallas y que también tiene deudas pendientes con España pues fue derrotado en Pavía y cayó preso de los españoles y Montmorency se siente vencedor es mucho más experto que Manuel Filiberto cree que los imperiales se han metido en una ratonera porque San Quintín está encajonado entre un río el Somme y un bosque el paso del río es estrechísimo el condestable francés Montmorency segurísimo de sí ordena a su vanguardia cruzar el río y entrar en San Quintín mientras reserva al grueso de la tropa francesa protegida en el bosque como ver que la cosa le va saliendo el francés desprecia completamente al de Saboya confía ciegamente en su victoria demasiado ciegamente llevado por el desprecio personal a Manuel Filiberto el francés ordena a sus tropas avanzar por el bosque y a campo abierto es entonces cuando Manuel Filiberto demuestra quién era sí, porque sus tropas no se habían quedado encajonadas en el río como creía el condestable francés sino que habían logrado cruzarlo y sorprender a los franceses los arcabuceros españoles destrozaron a la vanguardia enemiga al mismo tiempo la caballería imperial estaba atacando el flanco izquierdo francés y al frente de estos mandaba el noble flamenco Ekmont aquel de funesto destino que se había justiciado luego en Flandes pero que aquí todavía vivía días de gloria Montmorency sorprendido se ve obligado a desplegar a sus hombres como buenamente puede pero ya es demasiado tarde la infantería española con sus picas y alcabuces hace estragos entre los hombres del condestable el propio Montmorency se ve copado dispuesto a morir con honor el anciano condestable busca el combate cuerpo a cuerpo pero con poca fortuna un soldado español Pedro Medino de Sedano lo coge preso ¿cómo fue? así lo contará en 1902 la Real Academia de la Historia al romper al enemigo en medio de la confusión y polvareda que el gran tropel de caballos levantaba tropezó Merino con uno que a él le pareció principal caballero a quien intimó que se rindiera y no queriendo hubo de pelear con él siéndole forzoso herirle de un arcabuzazo en un muslo con lo cual el herido que era el mismo condestable y general de los franceses no pudiendo ya resistir se rindió entregando su estoque a Pedro Merino le hizo curar y le atendió lo mejor que pudo hasta presentarle al duque de Saboya Emmanuel Filiberto que le recibió con la cortesía y miramientos debidos a la alta jerarquía del condestable y a su presente desgracia agradeciendo a Pedro Merino el servicio que había hecho y dándole palabra de premiarle cumplióla al año siguiente cuando le otorgó merced de 10.000 escudos de sol para los franceses se lo pueden imaginar porque no le dicen ni una palabra a los niños franceses en el cole San Quintín fue una catástrofe murieron unos 9.000 hombres y cayeron presos 8.000 más entre los presos cerca de un millar de nobles pieza muy codiciada por los rescates que sus familias pagaban fíjate que por el contrario las bajas imperiales fueron unos 2.000 nada más lo cierto es que la victoria de San Quintín permitió a Felipe II acometer la política que realmente deseaba unidad de los católicos frente a los protestantes y la amenaza turca y todo bajo el liderazgo de la corona española que ahora tanto Francia como el papado tenían que reconocer tal era el prometedor paisaje que dibujó aquella victoria y por eso no merecía menos que un palacio como el del escorial después la guerra civil en Francia la revuelta protestante en Flandes y la intervención inglesa desbaratarían los planes de Felipe pero nada de eso era previsible en 1557 y hoy al menos nos queda el palacio nos falta ver una cosa que fue de aquel Pedro Merino que capturó al condestable Anne de Montmorency bueno pues Pedro Merino que era de pesquera de Ebro en Burgos cobró los 10.000 ducados de recompensa no sin pelearse con los capitanes se retiró a su pueblo con aquel dinero después de 17 años de servicio que se dice pronto y él también hizo algo por San Lorenzo no un escorial pero sí una capilla en la iglesia de San Esteban de Pesquera que todavía está en pie